Gracias por... Podemos ha unido fuerzas con la Asociación de Víctimas de Gaspar Arroyo para intentar evitar casos como el ocurrido en 2007. Una serie de actuaciones para acabar con esta situación que está sesgando la vida a tantas personas. El miércoles la Formación Morada presentará una proposición no de ley para instar a la Junta a adoptar medidas que comprometan a las empresas distribuidoras y a otras administraciones en favor de una mayor seguridad en el servicio. Son medidas no solo para las instalaciones de gas, también son medidas para las instalaciones de carbón y esperamos que cuente con el apoyo de todos los grupos parlamentarios en las Cortes. Las propuestas comprenden desde facilitar la instalación de mecanismos de corte automático en caso de fuga hasta favorecer el encauzamiento de las tuberías de gas por canaletas de cemento. La presentamos en el 2010 en las Cortes del Parlamento del Estado donde fue aceptada por todos los grupos que tenían representación en la Cámara pero jamás se sometió a debate ni se sometió a votación, por lo tanto quedó en el baúl de los recuerdos. Esta misma la presentamos en las Cortes de Casilla y León hace 3-4 años donde todos los grupos nos dieron el parabén pero tampoco llegó a ver la luz. La asociación lamenta que en los últimos años se estén produciendo frecuentes explosiones y siga sin resolverse el origen de las mismas. Hemos recogido las propuestas de las plataformas.